hola qué tal amigos hermanos bienvenidos a este su canal la guía del mazón en esta ocasión vamos a hablar sobre la afiliación y dado que un mazón regular no puede verse activo sin pertenecer a una logia en la circunstancia que se vea lejos de su logia madre debe pedir la afiliación a la más cercana esto quiere decir solicitar su admisión salvo que su logia hubiera sido cerrada o suspendida por la gran logia por ello deberá demostrar que está en posesión de plenos derechos a cubierto y no haber perdido la perpendicular en su logia madre siendo ésta quien lo hará patente mediante un certificado o plancha de quite este comprobante junto con la solicitud se cursará a través del saco de proposiciones a partir de ahí se harán los mismos trámites de una admisión aval aplomaciones y escrutinios una vez aprobado por lo menos por las dos terceras partes del taller deberá prestar juramento de obediencia a los estatutos particulares de la logia renovando el de fidelidad a los generales de la orden y constituciones de la obediencia también se puede solicitar la afiliación a una o varias logias manteniendo la pertenencia a su logia madre pero pudiendo sólo en ésta ser aumentado de salario bien si el mazón que cambia de logia es aprendiz o compañero solicitará su afiliación en la logia que se le indique y con una sola bola negra en el escrutinio se le podrá ser denegada sin poder volver a solicitarlo si es maestro podrá elegir libremente la logia a la que quiere pertenecer así como solicitarlo tantas veces como lo desee en caso de ser denegada también se denomina afiliación al hecho de que una logia se someta voluntariamente a la tutela de otra obediencia que no es la suya misma es cuanto queridos hermanos y amigos suscríbanse al canal la guía del mazón